La isla Sentinel del Norte, perteneciente a India, está ubicada en el archipiélago de las islas Andaman, una cadena de islas en la bahía de Bengala. Esta pequeña isla, fuera de las principales rutas marítimas y rodeada por un arrecife poco profundo sin puertos naturales, acoge a una tribu que para muchos es la más aislada y peligrosa del mundo, la tribu de los sentineleses. Si bien se han hecho muchos videos y documentales acerca de esta tribu, en este video abordaremos nuevos datos acerca de los enigmáticos habitantes de la isla Sentinel del Norte. En los últimos 200 años, diversos forasteros han visitado la isla en varias ocasiones, ya sea de manera casual o premeditada. Muy a menudo, estas visitas terminaron en completos desastres ya sea para los visitantes como también para los nativos de la isla. Pero son estas interacciones las que nos han llevado a conocer más sobre esta enigmática tribu y sus costumbres. Según las estimaciones de los antropólogos, en la isla existirían aproximadamente entre 80 a 150 habitantes, aunque no se descarta que puedan haber más o incluso una mínima cantidad de sentineleses. Se sabe que viven en un grupo de chozas construidas una frente a otra, y en chozas comunales con varios hogares para diversas familias. A pesar de que han sido descritos por los medios de comunicación como una tribu de la edad de piedra que no conoce el fuego, la realidad es que según Survival International, un grupo que aboga por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los sentineleses han ido cambiando su forma de vida a lo largo de los 55.000 años que han habitado dicha isla. Como ejemplo de esto se puede indicar que ahora usan metal, el mismo que han podido recuperar de naufragios en la isla. Dicho metal es utilizado para mejorar sus flechas. Mientras que en 1990 los equipos de salvamento anclados cerca de la isla manifestaron haber escuchado sonidos de personas cantando, además de ver varias fogatas en la playa. Survival International manifiesta además que los sentineleses simplemente no desean tener contacto con la civilización moderna, y que esto sería una sabia elección. Ya que tribus vecinas fueron aniquiladas al realizar contacto y quedar expuestas a diversas enfermedades de las cuales carecen de inmunidad. La mayor parte de lo que se sabe sobre los sentineleses se ha recopilado viéndolos desde barcos amarrados a una distancia prudencial que evitaría cualquier ataque con flechas. También, a los breves periodos en los que los sentineleses permitieron que las autoridades se acercaran lo suficiente para entregar algunos presentes, sobre todo cocos, y de donde se tienen las mejores tomas sobre ellos efectuadas en 1991. Otro dato interesante son los accesorios que utilizan en el cuerpo, ya que se pueden ver hilos de fibras atados alrededor de la cintura, el cuello y la cabeza. Se sabe que están fabricando botes, los mismos que son esencialmente canoas con estabilizadores muy estrechos. Desde dichas canoas, los sentineleses pescan y capturan cangrejos que agrupan en cestas de mallas que han aprendido a tejer. Resulta relevante mencionar el gran estado físico que poseen. A menudo, se los puede ver extremadamente sanos y prósperos. También, suele ser muy común ver mujeres embarazadas y una gran cantidad de niños, lo que indica que están reproduciéndose. En el pasado, se temió por sus vidas, sobre todo luego del tsunami del Océano Índico del año 2004. Días después, un helicóptero sobrevoló la isla, constatando con asombro que los sentineleses habían sobrevivido. Se cree que el inicio de la hostilidad de los sentineleses hacia los habitantes de la civilización moderna surge cuando en 1880, el antropólogo Maurice Vidal Portman, junto a un grupo de oficiales navales, se adentró en la isla hasta que encontró a una pareja de ancianos sentineleses junto a cuatro niños. Los seis nativos fueron capturados y llevados hasta Port Blair, capital colonial de la isla de Andaman del Sur. Los sentineleses enfermaron gravemente y los ancianos fallecieron en el lugar, mientras que los niños fueron regresados a la isla junto a varios regalos. Aparentemente, los niños pudieron haber contagiado al resto de habitantes. Pero lo que se sabe a ciencia cierta es que la hostilidad de los habitantes de la isla incrementó. Como se indicó antes, las mejores tomas que se tienen sobre los sentineleses son del año 1991. Pero para llegar a ese punto, el antropólogo Triloquinat Pandit y su equipo tuvieron que trabajar durante 25 años tratando de ganar la confianza de los habitantes, mediante visitas esporádicas en donde dejaban diversos regalos. Pero el esfuerzo rindió sus frutos aquel día. Un grupo de sentineleses se acercó hasta que un hombre arrojó su arco y una flecha enterrándolos en la arena. A partir de ese momento, se efectuó el memorable contacto registrado en video. Una semana después, Pandit y su equipo regresaron. Pero esta vez, un hombre sacó un objeto punzante e hizo un gesto cortante. Pandit supuso que tenía que alejarse. Muchos consideran que estos gestos se tratarían de alguna exhibición ritual. La hostilidad de los sentineleses regresó en el año 2006, cuando un bote amarrado con dos pescadores que descansaban cerca de la isla se soltó y naufragó llegando hasta Sentinel del Norte. Los sentineleses no dudaron en acabar con la vida de los intrusos y luego enterrarlos. Este tipo de sucesos ha llevado al gobierno de India a declarar que toda la isla y las aguas circundantes que se extienden a 5 millas náuticas son consideradas como zona de exclusión, siendo completamente ilegal visitar la isla. Los sentineleses volvieron a estar en los ojos del mundo en el año 2018, cuando el misionero cristiano John Allen Chao se internó de manera ilegal a la isla buscando predicarles sus creencias a los habitantes de Sentinel del Norte. Los sentineleses lo recibieron con una lluvia de flechas para posteriormente enterrar su cuerpo. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.